Vamos a pasar a otra información, y es que CDN hizo noticia de la joven virgen hasta el matrimonio. Y es verdad que todavía hay. Usuarios de las redes sociales han criticado al canal de Cádiz Noticias, CDN 37, por la publicación de una noticia de una joven que asegura llegará virgen al matrimonio. En el canal recibió agrias críticas a los usuarios, ya que consideran que es una noticia que no aporta absolutamente nada a la actualidad ni soluciona a los problemas del país. No es la primera vez que los medios de comunicación han recibido críticas por noticias como esta, señores. Miren la dama, todavía hay esperanza de encontrar a una mujer virgen. ¿Ella es hombre virgen? Sí, no va a recordar. ¡Ella es hombre virgen, dice ese muchacho! Pero la cuestión con CDN es que ellos colocan esta información como que, ok, dime, di que noticia de ahora. Esa elección de esa persona, eso es personal y se respeta. Exactamente, entonces, ¿para qué lo pone eso de noticias? Lo más chulo es que eso ya fue retirado, esa noticia. O sea, no aparece ni en los archivos del canal. De 21 años, mira, tiene 21 años la dama, va a llegar el virgen al altar. No, Villalona, no, Villalona tiene un kililín, ya tú sabes. Villalona no es que dique. Señores, pero no se puede poner en duda eso, Villalona. No, claro que no, pero como te digo, es una cuestión personal. El punto es que CDN se hace eco de una noticia que de verdad, o sea, que es algo como contradictorio, porque la gente está esperando. Si usted entra a un portal, por ejemplo, ese de... Claro. Si usted está esperando una noticia, usted no está esperando semejante. Eso ni Santiago Matías lo toma para entrevista. ¿Santiago qué? Ni Santiago Matías lo toma eso para entrevista. No, no, ahí deben tener cuenta CDN en su portal porque así... Y la gente se desencanta. Yo me imagino los comentarios que le pusieron abajo. Le dijeron de todo a CDN a través de Twitter. Vamos a buscar aquí entonces, déjenme... Sí, disculpen. Vamos a buscar aquí Santiago Matías que fue quien también lo puso. Lo subió. Hello, buenas. Oh, tenemos ya. Su orden. Hello. Se fue la llamada. Ok, bueno, entonces aquí dicen los usuarios que hay que hacerle una entrevista a los foques. Ya le piden entrevista a los foques. Cualquier cosa aquí viral... Bueno. Una entrevista. El caso se encuentra de todo un poco. Dice aquí, bueno, si esto es noticia, estamos muy mal. Dice también otra persona, qué mal está la sociedad. En serio, esto es noticia. Bueno. Entonces, bueno. Y al final, pues como siempre, las críticas a el canal CDN que tuvo la idea de poner esta noticia. Está peligrosa la vuelta. Está peligrosa. Señores, llegamos al final del programa. Entonces va de una vez este meneo, como dice la gente. Sígueme en Instagram, arroba netoflow56. Dale a seguir. Ahí verá todo el contenido que estamos subiendo a Instagram. Recuerde que este sábado, el Kililín, lo estrenamos este sábado. Ahí. En YouTube, canal de YouTube, netoflow56. Tienes que darle al suscríbete. Netoflow56. El sábado estrenamos el video, el Kililín. Ya ustedes saben, lo que está matando, eso está pegado. Ya no hay teteo, ahora hay Kililín. El Kililín. Ya ustedes saben, señores. Hasta mañana. Gracias a Villalona. Siempre un placer. Por estar aquí activo. Hasta mañana.